Cariño Para el mío, niño de mi corazón Si me dijeras cantando Tú que me estás matando mi carita morena Yo te diría que el mío Ya está loquito, perdido De tanto espera que espera Perdona por Dios Me diste en tus ojos de luna y de tu Me muero de amor Y tú me respondes Perdona por Dios